¿Puedo terminar un concepto alguna vez? Sí, por favor, perdóneme. Digo, ¿te imaginas lo importante que es para recuperar caridad institucional en la Argentina? Que un ex presidente por lo menos tenga que ser indagado, juzgado, y después ser inocente e inocente. La caridad institucional es que funcionen los tres poderes del Estado, Bussi. La caridad institucional es que los tres poderes gobiernen, no que tengan clausurado el Congreso Nacional. Acá en el país, evidentemente, el gobierno ha logrado un avance importante. No pueden justificar por qué tienen clausurado el Congreso Nacional bien. Ya, pero perdóname, el gobierno ha logrado un avance muy importante. No pueden justificar. Que el kirchnerismo haya cambiado como ha cambiado. Te toco. Que el kirchnerismo haya cambiado, no, no, yo lo tengo que llamar de ninguna manera. Y nos vamos a mencionar a que el Congreso Nacional esté clausurado. Que el kirchnerismo haya cambiado. Y nos vamos a autoconvocar. ¿Me dejás de decir algo? Nos vamos a autoconvocar y se lo vamos a poner. Pueden autoconvocarse como... Nos vamos a autoconvocar con mayoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!